A ti hermano separado Te hablo con toda franqueza Te has preguntado acaso Cuando empezó tu iglesia Y quien es el fundador Y actualmente quien la encabeza Quiero ayudarte mi hermano A salir de ese error Solo la iglesia católica Es la que Cristo fundó Y estando fuera de ella No hay ninguna salvación Sabatistas son fundador Por Elena G. de White Carlos Rus el fundo Los testigos de Jehová Luz del mundo Aarón Joaquín Los mormones José Smith Quien ha fundado tu secta Es un hombre pecador Aunque digas que lo hizo Por una revelación Es una visión maligna Cristo no la autorizó Satanás tiene poder Y se puede transformar En un ángel de luz Para poder engañar Segunda los corintios Once catorce Ahí lo puedes comprobar Sabatistas son fundador Por Elena G. de White Carlos Rus el fundo Los testigos de Jehová Luz del mundo Aarón Joaquín Los mormones Entonces, José Smith J. de White Chaz el córner S.p confirmar E J.D. S.P.O.,